Los deportes en Acción 10 son presentados por Nuevo Ego Atraction Con una nueva fragancia Máximo nivel de fijación Máximo nivel de duración Ego Atractions Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles con ustedes, Iván Zavala Seguimos en esta cobertura especial Desde Los Ángeles, California Previo a la velada Superfly 2 De este sábado 24 de febrero Estuvimos conversando Con Juan Francisco El Gallo Estrada Sobre su preparación para el combate de este sábado Ante Sritzaketso Rumbinsay Que podría ser diferente Respecto al combate que hizo Román González Frente a Rumbinsay Aquí las palabras del Gallo Estrada Son estilos muy diferentes Los de los tres Y pues yo con mi estilo Yo creo que puedo boxearlo Y pues tratar de mover un poco más la cintura Porque al Chocolato yo creo que eso le faltó Mover la cintura y pues esquivar golpes Sabemos que La primera pelea, al menos para mí La ganó el Chocolato Pero pues se la dio a la Rumbinsay Y en la segunda Rumbinsay No quiso dejar dudas Y lo noqueó Y pues yo creo que Tal vez Chocolato cometió un poco El error de ponérsele a frente Al tú por tú Y pues yo creo que Por eso fue el nocao ¿Sos considerado Incluso para Julio César Chávez Uno de los grandes campeones de México El mejor boxeador mexicano en la actualidad Por encima del Canelo Álvarez Que a propósito Tendrá ese desempate ante Golovkin? Bueno yo estoy muy contento De que alguien De que una leyenda como Julio César Chávez Me reconozca Que diga que soy el mejor mexicano De la actualidad Tal vez boxísticamente Sabemos que sí Pero mercadotecnicamente El Canelo es el rey No se puede decir Pero pues yo creo que También Canelo es un gran peleador Y yo creo que Lo tiene que demostrar también ahora Contra Golovkin Chocolatito González Peleaste con él en la 108 No se pudo en 12 No se ha podido en 115 Perdió dramáticamente con Rumbinsay ¿Estaría dentro de tus planes todavía? ¿Esa revancha? Bueno ganando primero Yo es esta pelea Me corono Campeón mundial Supermosca del CMBI Pues claro Sí estaría bien Mucha gente Aunque haya perdido Mucha gente quiere esa pelea Y pues estaría muy bien La pelea de revancha Llegamos a ustedes Gracias al respaldo De distribuidora Caldera De Don Juan Caldera Distribuyendo pollos, huevos Y embutidos a precios solidarios En toda Nicaragua Desde Los Ángeles Se despide de ustedes Iván Zavala Los deportes En Acción 10 Fueron presentados por Nuevo Ego Atracción Como una nueva fragancia Máximo nivel de fijación Máximo nivel de duración Ego Atracciones